En Aquaviva, la exhibición de medusas del Oroparque, tenemos representadas gran cantidad de especies. Podemos llegar a tener una especie diferente de medusa en cada cilindro y en cada creysel, que son cada uno de los sistemas que forman Aquaviva. Lo conseguimos gracias a nuestras instalaciones de última tecnología y muy ambiciosas en cuanto a calidad de agua. Nuestras zonas técnicas están basadas, por un lado, en una gran capacidad de filtración mecánica para poder asumir la necesidad de alimentación de las medusas, que es muy amplia. Por otro lado, la esterilización, para no tener ningún tipo de compuesto que contamine y, asimismo, matar todo lo que podría ulcerar la frágil umbrela de la medusa, que es la membrana por la cual se desplaza. Por último, la termorregulación de cada sistema nos permite poder representar especies que viven en zonas de agua fría, en aguas de zona templada o cálida. Cada uno de nuestros cilindros y creysels tienen su propio sistema completo de filtración, esterilización y termorregulación para adecuarlo a las necesidades propias de cada especie. Toda esta tecnología le facilita el trabajo a nuestro equipo de acuaristas. Ellos son los verdaderos protagonistas en el logro de una instalación de esta calidad y variedad como es Aquaviva. En muchos de los casos no existe casi biografía sobre estas especies. Ellos trabajan día a día en que los ciclos de vida de las medusas lleguen a un tamaño para que los visitantes puedan disfrutar de ellas, aprendiendo sobre la propia especie, sobre los parámetros de las instalaciones, sobre el flujo del agua, la alimentación o cualquier otra necesidad. El conocimiento de estas especies ayuda a conservar nuestra frágil y maltratada vida salvaje. Aquaviva es un fiel reflejo del compromiso que tiene el Oroparque como centro de conservación de la vida silvestre por la naturaleza y por ello estamos muy orgullosos.